Hola Blanca, ¿cómo estás? Buenos días a todos. ¿Cómo te sientes el día de hoy, que tu casa está en construcción? Híjole, sí fue una impresión muy grande, está... ahora sí que... no está, está y no está. Existe, pero no existe. Así es. A lo último que nos quedamos, de tener el pasillo de 90 ya como medida final, lo ampliamos a 1.20. Esa fue la última indicación que yo tengo en cuanto a... Sí, que yo te di. Exactamente. Sí, yo le di porque 90 centímetros sí se siente... Perfectamente podemos apoyarnos en esa traba, entonces por ese lado no hay ningún problema. Sí, ya nomás es la obsesión del arquitecto de que la línea no va a coincidir, ¿verdad? Sí, o sea, imagínense esto, viene esta línea y que el pasillo terminara exactamente aquí y coincide toda línea, pues es un espacio ordenado, por lo tanto estético. Te recomendamos que vayas a la tienda, que vayas a tu distribuidor autorizado, Fester, y que compres a acritón, ¿verdad? Hay dos productos, bueno, hay muchas variedades de acritón. Hay acritón a cuatro años, hay acritón a ocho años de garantía y hay de doce años de garantía. Muy bien. Y, bueno, ¿en qué nos quedamos por acá? Por acá en el cuarto de lavado quedamos que acá están las instalaciones en este muro. Ah, ¿sí? En eso nos quedamos. Ok, si van de ese lado, ¿verdad? Hay que revisar por qué, porque la puerta va a invadir quizá el área de las lavadoras. Sí, que de hecho, aquí yo tomé una decisión de agrandar la puerta, en plano me marca de 90. Déjala de 90, porque la mocheta te va a quedar muy chiquita. Ok, ahorita la dejé de un metro, que digo, normalmente para cuartos de lavados es lo que dejamos, pues para meter lavadoras y todo, pues más fácilmente la maniobra. Ahora, pero 90, pues digo, sí se puede, pero por esa razón la dejamos más grande. Y es que sí se va a necesitar. Ok. Entonces le voy a crecer de este lado. Sí, de ese lado, que la mocheta quede un poquito más grande. ¿Qué digo? La otra opción blanca sería mandarlas al fondo, ¿verdad? Ahorita, pero no, lo ideal es que te queden ahí. Una lavadora tiene 60 centímetros más o menos de profundidad, 65. Vamos a decir 70 redondados. Se tiene que despegar unos 7 centímetros. Ajá, o sea, 70. Ah, les recuerdo que le dejen la caja empotrada, ¿verdad? Para las salidas que queden laterales. Igual en el refrigerador. Y no frontales, ¿no? Sí. Para que no, ¿sí me entiendes eso, hombre? O sea, las llaves de nariz que requiere la lavadora, que no queden pegadas al muro. Hay unas cajas plásticas que se empotran en el muro y la salida te queda por los costados. Entonces, eso ya no te hace que la llave te empuje, te recorra el equipo. O sea, ya lo puedes pegar a la pared, pues. De eso se trata. También puedo eliminar por completo esta mocheta, si quieres, para hacer mucho más grande esta mocheta pensando en refri y equipos. Eso me gusta más. Y terminar en este bajante. O sea, digo, este sí lo podemos porque es bajante pluvial. Eso me gusta más. Pero esta mocheta, ¿sí la podemos eliminar? Dale con todo. Ok. Sí, es que la mocheta la necesitamos allá. Sí. Está el bajante que estaba colectado aquí a la azotea de esta recámara, ¿no? Y este bajante salió a la calle. Y este bajante que está aquí, lo colecté aquí para que salga arriba la calle, que viene siendo que va a salir a la azotea de arriba. Ok. Pero como te digo, si quieres, yo te lo puedo cambiar a aquella esquina. Entonces, todo esto es para tener una mocheta más grande, para que se recarguen bien los equipos de lavadora, lavadera y secadora. Ya te quedaría desde allá hasta acá, te quedaría como de 1.15 la puerta. Pero no, o sea, nosotros con 90 centímetros esa puerta, con eso es suficiente. Con 90 centímetros. Ok. Pues entonces, si tú querías, ya te podrías hacer hasta la mocheta esta, hasta más grande. Esa mocheta, y es que si esa mocheta la hacemos de 90, está perfecto. Porque con el refrigerador y la separación que se va a requerir, va a quedar... ¿90? Bueno, si cambiamos el bajante, de lo que tú quieras lo hacemos. Mira. ¿La vez los 90? ¿Sí lo vamos a cambiar? Se viene hasta acá los 90. Ok. Yo digo, porque ya conectamos ya todo, es volverlo a hacer. Yo también, pues, pero te lo comento. Ya te quedaría casi de un metro la puerta. Te viene llegando hasta aquí la puerta. De un metro. Y del otro modo, digo, si aquí está el refrigerador, y aquí tienes a las cenas... Pues sí queda más o menos. No pasa mucho, ¿verdad? O sea, el refrigerador puede ir allá también, y creo que hasta es más práctico, porque si no te queda en la pasada un poquito. No es como que vaya a dar la vuelta una L de mueble, o sea, ya va a ser remetido. Sí, de hecho, hasta me gusta más que quede ahí, porque creo que no lo vas a ver tanto cuando entres, ¿verdad? Porque cuando tú vayas caminando por aquí, no es que quiera estar en la sombra, pero... Sí, se vería la cocina. Ahí lo vas a ver, ¿verdad? Ajá, se vería la cocina y no... Sí, nuestros amigos de Solo Cocinas Gallery probablemente estarían de acuerdo con nosotros. Que no esté en la cocina. Ajá, y entonces el refrigerador acá. O sea, entonces nada, con que la dejemos de 70 centímetros. O sea, sin mover el bajante, ¿qué pasa? ¿De cuánto queda? Sin mover el bajante, aquí colamos un Armex. Te la dejo de 90 a la puerta sin problemas. Nomás la mocheta, a ver. A ver, mi Pecan, márcale ahí a los 70. 72. Ahí. Ahí te va. 90. 94, perdón, 94. Sí, sí, da perfecto, ¿verdad? Sí. Está bien, y ya no andamos demoliendo nada. Ok. Eso es importante. Entonces, ¿a qué le metería el otro castillo? Sí, aquí metemos otro Armexito, pero los cuadrados. Y si te metiera el bloc parado. También. Era lo que decía Blanca. Escuchen a la arquitecta Blanca. Blanca. La arquitecta por algo trae casco, ¿eh? Sí, para... Es que es más fácil. Es que es mucha cimbra, pues, para cimbrar todo. Sí, y aparte el Armex hay que anclarlo. O sea, es loco. Y no lo necesitamos para cargar nada. No, te mide 14. ¿No nos va a hacer grieta? ¿No nos va a hacer grieta? No, porque se va a levantar primero el bloc y luego se va a colar. O sea, queda amarrado. Ah, bien. Va, entonces cerrado. Así queda. Y ya sí, para que si nomás se le mete unas varillitas aquí para que se agarren. Exactamente. Con eso. ¿En las juntas o en dónde? En las juntas. Aquí, ya se cuenta, como esta es la varilla, se las pones así, para que se agarre aquí en el bloc. Esa es una buena técnica. Y ya queda colado con el castillo. Ok. Me agrada, me agrada, me agrada bastante. Perfecto. Entonces, de los drenajes. Te dejo los 70 libres y lo que me quede ya es la mocheta. O mejor arranca al revés, ¿verdad? Levanta el muro, deja 90 y lo que te dé. A lo que me quede la mocheta. Sí, para que si la mocheta puede quedarte de 75, está mejor, ¿no? Entonces, ¿le seguimos dando prioridad a la mocheta más que a la amplitud de la puerta? Sí, es que con la puerta, para mí, que quede de 90, con eso es suficiente. Ok, ok. Sí, porque los equipos, te digo, que traen 65. Oh, sí caben, pero digo, pues una de un metro, pues es más fácil la maniobra, pues. Este registro es un registro de aguas negras. Y aquí teníamos un arenero de esto que era un patio, ¿verdad? Entonces, este arenero, en vez de dejarlo como registro, cancelamos el registro y el bajante lo conectamos directamente a la tubería existente, ¿sí? Entonces, aquí ya no hay registro, simplemente se va toda la tubería pluvial con toda la canalización ya existente y sale a la calle, tal cual escurre por la banqueta el agua pluvial, que es como debe de ser. Y este registro, ya lo sondeamos y sale un registro que tenemos en el ingreso de la casa a un costado de la cochera, que ya lo sondeamos y son aguas negras. Entonces, ya tenemos ubicadas toda la instalación sanitaria, ya nos conectamos a las pluviales y ya nos conectamos a las aguas negras, ¿no? Entonces, se está reutilizando toda la instalación sanitaria. Solamente estamos conectando. Nada más falta colectar este, este de aquí. El de lavado. El de lavado para acá. Exactamente. Falta conectarlo. Nada más que de aquí, el que sí tengo que agotar aguas negras es el del patio. Ah, sí. Porque este no me libró para darle la corriente. Como ahí baja 10. Ah, o sea, todo el agua del patio, esa sí se tiene que ir al drenaje. Esos sí, porque no nos dan los niveles. Porque como baja 10, allá no libra, no me libraba el bajante. ¿Puedes aventar un tubo más largo? No, es que no me libraba la boca de aquí. Por eso digo, pero no, no sé si mi lógica está mal. A ver. O sea, lanzar un tubo desde el patio hasta el frente. No, pues tenía que romper todo. Pues sí se puede, pero pues hay que abrir todo el concreto. O sea, la loza de cimentación hay que abrirla. Tenía que romper toda la loza y toda la malla y toda la varilla que trae. Está pesado. Pues sí, o sea, sí se puede hacer, pero no es muy factible. Entonces. Pues mejor conectarla aquí. Ajá, o sea, yo le había comentado a Jera, pues, de esto, que no me libraba esto. Le dije, ¿sabes qué? Nomás el de allá del patio no me libra colectarlo al tubo de lluvial, digo, que me queda muy arriba. Y ella me dijo, no, pues, colectate al de aguas negras. Dice que al cabo no es mucho, nomás a los del patiecito. Y el tema de los olores, que es un tema importante si te vas a conectar a las aguas negras, la manera en la que podemos solucionarlo es en el arenero que va a quedar en el jardín, sale de la tubería y se puede dejar como tipo arenero, que es como va en los jardines, de esa manera no salen los olores, y todavía para protegerse más, pensando mal, un check. Exactamente, un check para que no se regresen los olores y no hay problema, ¿no? Y sería solamente esa por temas de niveles. No veo muy factible abrir toda esa loa, porque es una loza de cimentación, ¿no? Entonces, hace un cuerpo toda esa loza. Por eso veo más factible la conexión que ya hicimos. Ok, adelante. Bueno, no sé, no lo hemos hecho, no te quedas, nomás la de acá. Esa todavía se puede cambiar si lo decides, ¿eh? No, pero yo creo que es lo más práctico también, ¿verdad? Sí. Digo, pues hay manera de solucionar eso de los olores, y solamente es esa. Sí, porque acá arriba pues agarra más agua, por eso colectamos este, que el patiecito. Ahí el patiecito, como hace el jardín, pues hasta sobre mucha agua para abajo. No agarraría mucho el... de aquí. Sí, que la otra es hacerle un pequeño pozo de absorción. ¿También? Si le hacemos un pozo de absorción... Pues ya no hay bronca. Ya no hay bronca, ¿va? Ya no más tendríamos que llevar... O sea, ese pozo sería nada más para el patio. Sería nomás, sería un pozo chiquito. Nomás para el de este. Nomás para ese. Nomás que aquí ya se cuenta que es como... La de Macías se la ponemos acá al drenaje. Nomás que es puro... Aquí es como pura arena amarilla. También no te absorbería mucho la... Ok. O sea, quién sabe hasta dónde encontremos jal, ¿va? Podríamos escarbarle a ver si saliera jal o... Es que sí va a salir jal, porque lo que hacen aquí es mejorar. Mejoran el terreno para después aventar las dosas de cimentación. Pero la mejorada va a ser pequeña, pues va a ser un metro nomás. De ahí para abajo va a ser la tierra natural. Entonces, quizá lo que podemos hacer es excavar. Eso sí, bro. No hay problemas, como tú lo digas. Vamos excavando a más de un metro a ver si ya sale la jal. Y si sale la jal, hacemos el pocito de absorción. Y si no, pues ya lo conectamos directo. Va que va. Muy bien. Órale. Y ya por último, jóvenes, pues ya pueden ver la losa como está, ¿verdad? Creo que fue una buena solución, ¿no? El no eliminar los apoyos completos. Sí, definitivamente. Está volando totalmente. O sea, el único apoyo es esta columnita y el muro de allá. ¿Y no hubo necesidad de apoyarla aquí en diagonal? No. No. Es que también lo estoy dando un montón porque aquí estamos haciendo la mezcla, levantando muros. Más bien sería más complicado. Entonces, ahorita está apoyada del muro del fondo y de este castillo. Exactamente. Ok. Y ya llegó el panel Covintech. Como pueden ver, jóvenes, estamos atascados de Covintech, de coalilosa. Pero déjenme les hago un comercial real, ¿eh? Porque a mí nadie me dio dinero por hacer esto. Este cuarto que tiene losa de concreto, como pueden ver, es infinitamente más fresco ya que la losa donde no había Covintech. O sea, realmente el poliestireno sí está funcionando aquí. O sea, está absorbiendo el calor. Entonces, eso me da bastante tranquilidad de que estamos trabajando con un buen material. Porque aquí arriba está descansando el Covintech. Fíjense. Entonces, sí, definitivamente es como una hielera, ¿no? O sea, es un hielo seco. Es el poliestireno, el mismo material. Entonces, ayuda a conservar, ¿verdad? La temperatura, el fresco. Vamos a ver los armados, jóvenes. Ya estamos acá arriba. Fíjense, ya están habilitando las traves, ¿verdad? Aquí ya podemos ver las traves, las nuevas traves que van a soportar las nuevas losas. Por ejemplo, esta trave va a ligar toda esta nueva losa, ¿verdad? Aquí es la cocina. Entonces, aquí vamos a agregar la cual y losa Covintech. Exactamente. Covintech. Entonces, y la vamos a colocar inclinada, ¿verdad? Sí, con la misma pendiente que ya tiene la losa existente. Sí, para que todo se sienta como si la casa siempre se hubiese construido. Exactamente. Toda la losa va a ser meramente de Covintech, ¿sí? Nada más. Cual y losa. Y ya nos mandaron los tramos específicos, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya las dimensiones que nosotros les pedimos. Sí. Las cuales, pues, llevan un anclaje específico, ¿no? Para anclar las traves de concreto con la cual y losa, ¿sí? Que, para explicarlo un poco más claro, voy a utilizar, por ejemplo, el anclaje de los muros, que es el que ya tenemos visiblemente, ¿no? Todas esas varillas que ven ahí saliendo hacia la parte superior del muro son las anclas para los muros Covintech, ¿sí? Llevamos una varilla del número 3 a cada 20 centímetros en los dos, en las dos caras del muro. O sea que si la van cuatro piadas las varillas, entonces, en realidad tenemos a cada 10 centímetros varilla. Entonces, tú metes el muro por en medio de ambas varillas, ¿sí? Por dentro del armado del Covintech y de esa manera, al enjarrarlo, pues ya queda amacizado y anclado todo el muro Covintech a nuestra construcción que viene desde la planta baja. Está buenísimo porque todos los muros de la planta alta son Covintech. Exactamente, o sea, toda la planta baja de la casa está hecha con bloc, lo nuevo, lo ya existente es concreto, y toda la segunda planta que vamos a edificar totalmente va a estar hecha por Covintech. Losas y muros, totalmente. Patrocinadores oficiales de este proyecto, una parte y la otra parte Cotaparedes Arquitectos. Exactamente. Aquí estás parado tú donde va a ser el puente, ¿verdad? Estoy parado justamente sobre el puente. No va a tener la misma medida que ven en la charola, no quiere decir que hasta acá llegue el puente, simplemente eso miden las charolas. Y el puente, recordemos que acabamos de definir que va a tener 90 centímetros, o sea, aquí más o menos. Se va a conectar. Ese es el puente. Yo tengo dos puntos para revisarlos con Alfredo, el equipo de diseño. ¿Qué vamos a hacer con las pantallas? ¿Qué vamos a hacer con el muro que hizo Blanca? ¿Lo vamos a dejar a ese nivel o lo vamos a subir? ¿Cuál muro? El muro de la pantalla del frente. Ah, ok. Lo vamos a dejar así o en el render según yo lo habíamos hecho alto. Entonces hay que revisar qué vamos a hacer con eso. ¿Cómo están las ventanas de la fachada de planta alta? Voltea hacia la cochera, ¿verdad? No ve directamente hacia la calle. Pues entonces, o sea que la fachada, sin contar el muro pantalla, la fachada hacia el frente es plana, ¿verdad? Ajá. Entonces podría estar atractivo no levantarlo porque es un volumen antes de otro volumen, ¿sí? O sea, no... Hay que ver, ¿verdad? Lo mismo con el muro de la derecha. ¿Vale la pena hacer un muro tipo lapidad de doble altura con Covintec? ¿O lo dejamos así? O sea, esas son dos preguntas que... Muy bien. La cara de blanca. Sí, en proyecto lo marca alto, ¿verdad? Sí, en proyecto sí lo marca alto. Pero hay que revisar con el cálculo si lo están contemplando en el cálculo también, ¿eh? Ok. Porque va a quedar muy alto y no sé si esté suficientemente... Y en mi opinión, vas a subir una pantalla para cubrir otra pantalla, o sea... No se necesitan. Más bien puedes jugar con los volúmenes. Podría ser más interesante. También pienso en algo así. También pienso en algo así. Sí, o sea, la pantalla sigue, ¿no? La de abajo sí. El muro que tú hiciste, ese se queda. Ese se queda. La cuestión es si lo levantamos o ahí se queda. Pero no se elimina para nada. Ok. Muy bien. Bueno, pues, semana cinco. El avance es bueno. Recuerden que este proyecto es gracias a ustedes que están viendo este canal. A ustedes que comparten. A ustedes que dan like. Gracias a YouTube que inventó todo esto. Gracias a todos los patrocinadores que los vamos a dejar aquí. Para que los sigan en las redes sociales. Los contraten. Estamos empujando a que Cocina Cever ponga los closets de toda la casa. Cocina Cever, yo sé que ustedes lo pueden lograr. Vamos a tratar de que así sea. Y, pues, esto es gracias también al trabajo de Cota Paredes Arquitectos. Que estamos colaborando. Haciendo que las empresas tengan este lado sustentable, social. Que nos ayuda a crecer todavía más. Esa es nuestra filosofía. Que dando, nos damos. Así que, pues, muchas gracias por venir en este proyecto. Denle like, denle compartir. Ya nos vamos. Adiós, Marce. Adiós, Blanca. Adiós, Sergio. Adiós, Omar. Adiós, Pecas. Adiós. Adiós, Fierreros. Aquí está el buen Santos. Adiós a todos. Adiós, adiós. Hasta pronto. Cota Paredes. ¡Adelante! A ver, mis Santos. ¿Quieren ver cómo se hacen los amarres? A ver, ¿cuál es la legendaria técnica? Este amarres le llamamos de caballito. Simplemente abrazar su arilla con estribo. Y su buen apretón. Eso es todo. Es una técnica. ¿De caballito? Este le llamamos de caballito. ¿Y quién le habrá puesto así? No sé. Este le llamamos de mariposa. Abrazamos. Igual. Este es prácticamente para las orillas, todas las orillas, las esquinas. ¿Cuál amarra mejor? ¿El de mariposa, va? Mariposa. Amarra mejor. Pero se utiliza prácticamente para las orillas. Mestro. Excelente. ¿Cómo te llamas, Mestro? Héctor Manuel Santos, servidor. Excelente. Muchas gracias. Gracias a todos, Mestro Santos.